Bueno, aquí estamos, sí, con esta nueva versión del Octubrillante. La idea surge como una alternativa a Halloween. Es decir, que los chicos no salgan a pedir caramelos, sino que tengan otra alternativa, que no hagan tratos con aquello que no se conoce y puedan venir a disfrutar, a jugar, a pasarla bien en esta fiesta de la luz o que llamamos Octubrillante. Vemos muchos juegos y una participación muy intensiva de los niños en este juego. Así es, así es. Hay muchos juegos. Por cada juego ellos van a recibir como un bonito, digamos, y después los van a intercambiar por premios. Esta vuelta tenemos sorteos también, así que estamos con algunas sorpresas. Hay una calecita, hay cama elástica. Y la verdad que sí que hay muchísimas, muchas probabilidades para participar y tienen todo el rato para hacerlo. ¿Qué balance hacen? El año pasado también tuvieron mucha concurrencia de la familia, de los niños, pero también de los papás que están acompañando. Sí, la verdad que fue bueno el año pasado. Más de 100 niños tuvimos y esperamos este año también. Bien, lo lindo es que no es solamente acá en San Carlos Centro, sino que también estamos en San Carlos Norte, en San Carlos Sur y Matilde también están celebrando su fiesta de la luz o su fiesta Octubrillante. Los papás han acompañado y hoy vemos también bastantes papás que han venido. Así que realmente para nosotros es una satisfacción y es un gusto hacerlo. Esto también deja un mensaje muy importante, no solamente a los niños, sino también a los adultos que tienen que ser transmisores, del verdadero mensaje que deben darle a sus hijos en relación a esto. Exactamente, yo creo que por desconocimiento, por ignorancia, hacemos muchísimas cosas y esta es una de ellas. Los 31 de octubre, ahora todo el mundo sabe que se renueva el año de la brujería, de la hechicería, nuevos pactos para tener más poder. Y nosotros inocentemente dejamos que los chicos vayan a pedir caramelos. Detrás de eso hay toda una cuestión de pactos que se celebran y de los cuales no podemos ser ajenos. Y aunque usted me diga, no creo, no creo que esto suceda, eso sucede igual. Es decir, acá no vale el que usted diga, no creo, no me interesa, no importa, yo hago como quiero. Perfecto, uno tiene libertad para hacerlo. Pero eso no te libra de las consecuencias. Entonces, creo que el poder sacar a los niños de hacer estas prácticas o de ir a pedir simplemente un caramelo o disfrazarse, el poder sacarlos de ahí, para nosotros está cumplido el objetivo. Y no solamente eso, sino que también les hablamos de Jesús, que es quien trajo la luz al mundo, Él es la luz y puede alumbrar en los hogares. Hoy hay mucha necesidad, mucha necesidad entre las familias, mucha necesidad entre los niños que son abandonados, que son rechazados, que son abusados. Y nosotros queremos ofrecerle la oportunidad de conocer a Jesús, de acercarse a Él y tener una vida diferente.